Bueno señores, gracias por continuar aquí a esta hora de la mañana. Tenemos un grupo de salve, más tarde le vamos a decir de qué se trata esto, pero antes vamos con nuestra compañera Mariel Reyes. Mariel está en la nueva barquita, así que cuéntanos, ¿qué no tienes desde ahí? Gracias, muy buenos días Edith y a todos hoy en Enfoque Matinal. Nosotros aquí desde la nueva barquita, viendo la opinión, más de 490 familias ya viven aquí en la nueva barquita. Ellos le han notificado el pago de los mil pesos de cuota. La verdad es que algunos se niegan a realizar este pago detrás de cámara. Algunos me decían, estamos dispuestos hasta ir a huelga. Entonces ellos dicen que la necesidad de trabajo es más y que ahora mismo ellos no están dispuestos a pagar los mil pesos. En el caso de Ronnie Alcántara, que es el vendedor y propietario de uno de los colmados de la nueva barquita, le han notificado que en su caso él debe de pagar ocho mil pesos de mantenimiento, lo cual él encuentra realmente injusto. Vamos a ver tanto las declaraciones de Ronnie Alcántara como las declaraciones de los otros residentes que le tocaría pagar mil pesos de mantenimiento. Adelante. No, hay pilas de gente que pueden pagar mil pesos, pero hay pilas que no lo pueden pagar porque no hay trabajo. Entonces, hay mucha gente que tienen que pagar 500 pesos porque no tienen recursos de nada, no hay trabajo, no hay de nada aquí. En la vieja no se pagaba nada, en la vieja. Ahora que tienen maña aquí de pagar los mil pesos, eso. Y no están trabajando ahora mismo aquí. Aquí estamos todos en los vagos ahora mismo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay trabajo ahora mismo en la barquita nueva. Entonces, desean que paguen mil pesos y no están en eso la gente. Están vagos ahora mismo, los demás. Digo, estamos vagos todos. Pero yo nomás puedo pagar 500 porque yo trabajo eso y no me da eso. Eso es demasiado dinero. Yo vendo café y té para mantener los nietos huérfanos que tengo. Yo no puedo dar mil pesos, 500 pesos. Ahora un pago demasiado alto, 8 mil pesos. Para los gastos que vienen, que pago de luz, pago de agua, más 8 mil pesos, más mantenimiento de uno. Yo creo, yo entiendo, está bien ahí de mil pesos porque, imagínate, donde uno vivía allí, en la vieja barquita, la pesidumbre, no es lo mismo. Aquí es otra cosa, aquí estamos en otras aguas. Como debe vivir un ser humano, pobremente, yo entiendo que está bien ahí. El director ejecutivo de la urbe ha informado que aquellos que rehusen a pagar los mil pesos de mantenimiento corren el riesgo de perder su derecho de propiedad, que se le entregará con el título de 10 años. La realidad es que el director ejecutivo de la urbe, además, agregó que la mayoría está de acuerdo con pagar los mil pesos de mantenimiento y que es la minoría los que se rehúsan a hacer este pago de cuota. Nosotros aquí escuchamos opiniones encontradas, tanto de vendedores como de residentes. Algunos residentes nos decían que están muy agradecidos con el gobierno y que se encuentran justo el pago de los mil pesos, mientras otros, como vieron en los cortes, agregaban que están negados porque realmente algunos no tienen trabajo y otros no les da el dinero para llegar a estos mil pesos de cuota. Esta es la información que nosotros le tenemos desde aquí, desde la nueva barquita y retornamos con ustedes a los estudios.